La música tocando, el ritmo y rozando, la vida a disfrutar ¡Ja! ¡Unidos hoy estamos! ¡Por eso se... ¡Adenado en el río! ¡Pues qué parado! El héroe está pegando, ballena jugueteando ¡Y tohanar! ¡Cantemos juntos pues! ¡Felices otra vez en la tierra y en el mar! ¡Vamos todos a mover las aletas y los pies! ¡Esta vida dulce es! ¡Y tohan! ¡Juntos ya! ¡Vengan! ¡Hay suficiente agua para todos! ¡Vamos! ¡Vuelve a verlo! ¡Vuelve a verlo! Ya no habrá tormenta y la armonía perfecta ¡Hoy vamos a entonar! ¡Ey! ¡Cantemos juntos pues! ¡Felices otra vez en la tierra y en el mar! ¡Los de tierra! ¡La acepato! ¡Los de agua! ¡Lo diluto! ¡Dulce vida disfrutar! ¡En la tierra y en el mar! ¡Todo! ¡Bueno ya está! ¡La gran conclusión! ¡El final feliz! ¡La moción y final! ¡Los de agua! ¡Casi acabamos! Pues es lo que pasa con los finales. Llegan al final. ¡Pum! ¿Podemos verla otra vez? ¡Acabamos de verla! A lo mejor mañana. ¿Qué? ¿Qué estáis haciendo? ¡Ah! ¡No me dijisteis que estabais viendo la película! ¡Quiero verla también! ¡Mamá! ¡Acabamos de verla! ¡Se acabó el espectáculo! ¡Entonces tendréis que rebobinarla! ¡Mamá! ¡Tío Max! ¡Vamos a ver la película! ¡Oh! ¡No! ¡Traigo palomitas con mantequilla! ¿Eh? ¿Estáis viendo la película? ¡Cualquier buena historia debe contarse dos veces! ¿Pero qué? ¡Oh! ¡Permiso! 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 ¡Quítate en medio! ¿Quién es esta peña? ¡Eh! ¡Los de delante! ¡Sentaos! ¡Yujú! ¡Vaya! ¡Aloja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Vale colega! ¡Tú ganas! ¡Así que no te importa! ¡Hakuna Matata! ¡Eh Timón! Sigo siendo reacio a la multitud.